¡Hola a todas! Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo mis favoritos del mes de agosto. Ya sé que tengo varios meses sin grabar un video sobre mis favoritos. Perdón. Quise... Bueno, primero tenía la idea de hacer mis favoritos del verano, como el año pasado. Pero no quería grabar un video mega, mega largo con muchos productos y después te quedas como que perdida. Entonces decidí quedarme con el mismo formato. Cinco productos, mis favoritos de música, lo mismo de siempre. Quiero empezar con algo que ha contribuido bastante con mi cabello azul. Esto es algo bastante diferente desde la última vez que grabé uno de mis favoritos. Y el producto que me ha ayudado bastante a mantener el cabello azul, muy azul por supuesto, es este tratamiento de la compañía Overtone. Este es el Deep Treatment en el tono Extreme Blue. Y como el nombre sugiere, es un azul bastante extremo, bastante colorido, intenso. Huele muy rico el acondicionador. Huele como a menta y a eucalipto. Bastante fresco. Pero este es el producto que ha mantenido mi cabello bastante azul. La primera vez que me lo pinté azul fue en junio. Y eso ha sido la única vez que alguien profesional me ha puesto el tinte azul. No lo he retocado para nada en un salón. Solamente he usado este producto. Es un acondicionador bastante espeso, bastante hidratante, pero tiene mucho tinte. Entonces sí deposita bastante azul. Cuando lo he traído muy muy azul es gracias a este producto. Como lo ven aquí en esa foto. Mi cabello si uso este producto se ve muy muy intenso. Ahorita no me lo he puesto como por unas dos semanas. Y por eso agarro como este color más apagado. Me recuerda mucho como, no sé, como color de mezclilla. Como de jeans. Y no sé, me gustó bastante. Entonces creo que tal vez entre una semana voy a retocar con este producto. Así agarro un poquito más fuerte y otra vez empiezo a agarrar este tipo de color. Pero este me ha mantenido el cabello bastante sano, hidratado y por supuesto muy muy azul. No se me hace algo muy caro. Especialmente por todo lo que me he ahorrado de dinero del salón. También tengo el acondicionador que supuestamente es para el uso diario. Este está bien. Es el mismo color que este. Pero siento como que este vale más la pena porque deposita mucho más color este producto. Entonces si tiene el cabello colorido puede ser rosa, verde, amarillo, naranja, lo que sea. Check and Overtone. Tengo, creo que un cupón abajo en la caja de descripción. No estoy afiliada con la compañía. Es solamente uno de esos cupones que puedes generar. Cualquier cliente puede generar cuando hacen cuenta con la página. Pero sí, está bastante bueno ese producto. Este es el mismo tambito que tengo desde que me pinté el cabello en junio. Entonces no ocupas mucho de ese producto. Lo único que hago es agarro una buena cantidad y empiezo a saturar mi cabello. Especialmente las puntas que es donde tengo el cabello obviamente lichado y azul. Me lo dejo puesto como entre media hora y una hora. Todo depende de lo que estoy haciendo. Si estoy en la tele viendo Queer Eye me quedo viendo varios episodios. Como es acondicionador no va a dañar el cabello. Otro producto que les tengo que compartir y este no está relacionado ni al maquillaje ni a la belleza. Es más bien salud. Es este cepillo de dientes de la compañía Gobi. Y esta es una compañía en línea. No estoy segura si hacen envíos a México. Pero si vives en los Estados Unidos, por supuesto tienen envíos aquí. Estaba indecisa entre el Gobi y el Quip. Pero empecé a buscar reseñas en YouTube. Y una reseña la verdad me cambió muchísimo la opinión entre los cepillos de dientes. Fue un dentista que encontré aquí en YouTube. Y a él le gustó bastante este cepillo. Entonces fui y me lo compré. Está bastante económico para un cepillo de dientes eléctrico. Creo que me costó como 50... Entre 50 y 60 dólares. Y también es tipo caja de suscripción. Entonces puedes ahí escoger qué tan seguido quieres recibir el cepillo. Entonces puede ser cada mes recibes uno nuevo. Cada dos meses o tres meses ahí tú puedes escoger. Pero dura bastante bien el cepillo. Me quedé muy muy impresionada. Y la razón que me encanta ese cepillo es porque siento como que fui al dentista cada vez que me lavo los dientes. Mi boca se siente mucho más fresca, más limpia. Y mis dientes se han mantenido muy blancos. Y eso que he estado tomando muchísimo más café este verano. Pero sin usar nada de blanqueadores. Así es como se ven mis dientes. Entonces me quedé muy impresionada. Lo utilizo con mi pasta de dientes de Marvis. Que es la pasta italiana que estoy obsesionada. Ya tengo como dos años usando esa pasta de dientes. Pero la combinación de los dos productos me da una experiencia súper rica para lavar los dientes. Nunca había disfrutado lavarme los dientes tanto que con este. Tiene dos funciones. Tiene la función fuerte que es la regular. Y otra que tiene la velocidad más lenta. Entonces perfecta si no te quieres lavar los dientes tan fuerte. O si tienes los dientes más sensibles. Entonces si han estado buscando un cepillo de dientes eléctrico más económico. Este está bastante bueno. Y el último producto que no es relacionado al maquillaje. Es este perfume de Glossier. Este es el Glossier You. Y este perfume es muy diferente a los perfumes que normalmente uso. A mi me encantan los perfumes florales. Es como Nest o el Marc Jacobs Daisy. Pero este es muy diferente. No es algo ni cítrico, ni fresco, ni floral. Huele limpio. Pero no sé. Batallo mucho describiendo este perfume. Porque sí es algo muy muy diferente. Y este olor huele diferente en cada persona. Mi mamá también le encanta ese perfume. En ella ese perfume agarra un olor como más intenso. Me recuerda más como a madera. Huele rico pero muy 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 diferente a como me huele a mí ese perfume. En mi piel este agarra un olor más como dulce. Pero dulce. Limpio. Como que te recibe. Como cuando sales del baño. Sales oliendo fresca. Eso es lo que me recuerda a este perfume. En mí misma. Pero sí agarra un olor diferente en cada persona. Como que reacciona con la química de tu cuerpo. Siempre me llegan bastantes preguntas. Bastantes comentarios cuando ando en el trabajo. Por supuesto ando ahí maquillando a gente. Entonces pueden oler el perfume. Y es algo muy muy diferente. Me gustó bastante el olor. Muy fresco. Muy limpio. Pero el perfume no está muy caro tampoco. Que entonces es algo bueno. Y la botella está bastante simple. Bastante minimalista. Me encanta que tiene este hoyito. Entonces está muy fácil de sostener y usar. Y como pueden ver me queda tan poquito. Este es el perfume que he estado usando más todo este verano. Tengo dos productos de maquillaje para compartir en este video. Y el primero es un bronceador de Milk Makeup. Ya saben que soy súper fan de Milk Makeup. Soy súper adicta a esos productos. Tengo casi todo lo que han sacado. Tengo un corrector. Los eye pigments. Labiales. El lip metal. Tengo el tattoo stamp. Tengo el producto para las cejas. Tengo los holographic sticks. El highlighter. Los lip and cheeks. Tengo muchísimos productos de Milk Makeup. Y este fue uno de los productos originales que lanzó Milk Makeup. Cuando lanzaron la compañía en el 2016. Pero no sé por qué nunca lo había comprado. No me llamó la atención mucho. Sentía como que tenía ya mis bronceadores. Y no era... Y antes tampoco no me bronceaba la cara muy seguido. Pero desde que me compré este producto en primavera. Me ha estado encantando muchísimo. Siento que tiene un tono muy natural para mi tipo de piel. No es un bronceador ni rojo ni noja la naranja. Tiene un tono más como cálido. Siento como que es un bronceador con tonos más amarillos. Y le queda muy muy bien a mi tono de piel. Hay dos colores de este bronceador. Está el baked y uno más oscuro. Creo que se llama toasted. Si estoy correcta. Se aplica muy fácilmente este bronceador. Y se ve muy natural en la piel. Mi método favorito para aplicar este producto es con la brocha de Real Techniques. Esta es la Contour Brush. O el Contour Brush. Y es una brocha sintética bastante delgada. Me encanta aplicar primero el producto en la brocha. Y después empiezo a aplicar por toda la cara. O donde quiero más bien darle forma a mi cara. Siento que jala muy bonito. Como les dije. Se ve como piel. Aunque el nombre del bronceador se llama Matte Bronzer. No es un terminado mate seco. No tiene nada de brillantina. Nada de brillo. Solamente le da el efecto como que te bronceaste naturalmente. Que es algo que a mi me encanta. Se difumina muy fácilmente. Si no quieres usar brocha puedes usar una esponja. O tus dedos también. Muchas veces lo aplico también en los ojos. Este es el bronceador que lo hace todo. Y me encanta la formula. Dura muy bien también. Algo que les quiero mencionar. Y tiene un olor como a Play-Doh. Como a plasina. Un poco extraño. No es un olor muy muy fuerte. Pero si lo huele. Si como que me recuerda a mi infancia. Cuando jugaba con Play-Doh. Y el último producto es un rimel. Este verano lanzaron tantos rimels nuevos. Pero este me gustó bastante. Y es algo que no esperaba que me gustara tanto. Este es de Bare Minerals. Se llama Love Every Lash. Y este tiene una brocha muy 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 delgada. Como pueden ver está súper pequeña. Cuando primero nos llegó este rimel. La verdad no sabía si me iba a gustar. Porque normalmente me gustan las brochas más gorditas. Con muchas fibras. Puede ser fibras como tradicionales. O fibras más de plástico. Pero siempre me gustan las brochas bastante grandes. Que me den mucho volumen. Mucha drama en las pestañas. Y esto es completamente lo opuesto. Pero me gusta porque te definen muy bien las pestañas. Pero también te da bastante volumen. Te las alarga. Y tiene una fórmula. Obviamente como es Bare Minerals. Mineral. Entonces está mejor para ojos sensibles. Pero también te hidrata bastante bien las pestañas. Tiene aceite de castor. Y otro tipo de aceite que ni puedo pronunciar. Se llama Plucanetia Voluminous Seed Oil. No sé. Pero tiene dos formas de aceites que ayudan a hidratar las pestañas. Pero ya sé que muchos de ustedes pensarían. Tiene aceite. Se va a correr mucho. Y es completamente lo opuesto. Tiene una fórmula. No es waterproof. Pero es resistente al agua. Entonces no es contra el agua. Pero resistente al agua. Entonces si sudas. O estás afuera de la calle. Y empieza a llover. No se te va a correr para nada. Ese rímel que cuando me ven en Instagram. Cuando voy al ejercicio y a la sauna. Traigo este puesto. No se me corre para nada. Y en el pasado nunca me había gustado rímel de Bare Minerals. Porque como son fórmulas más naturales. Mineral. Nunca se me ha hecho el mineral muy ni intenso. El negro no se me hace así muy muy negro. Pero este sí está bastante oscuro. Y también no se me hacía como que era la fórmula ideal para párpados más grasos. Pero este me cambió la opinión completamente. No se me corre. No se me sale como pedacitos de este rímel. Me dura muy bien todo el día. No se me cae en las pestañas tampoco. Me encantó este rímel. La verdad me encantó. Y como tiene la brocha tan pequeña. Puedes recargarlo muy a gusto. En la base de las pestañas. Y lo puedes mover como quieras. Está muy delgado. Puedes también jalar las pestañas hacia afuera. Y puedes cubrir literalmente cada pestaña. Que es algo que me encanta. Desde que hemos recibido este rímel en nuestra tienda. Lo hemos vendido completamente cuatro veces. Y es gracias a mí. Porque me encanta este rímel. Es mi rímel favorito de Bare Minerals. Y uno de mis rímel favoritos de todo este año. Me quedé muy impresionada. El precio está... A mí se me hace bien por la calidad. Cuesta $19 dólares. Entonces no está... No está así muy muy económico. Pero tampoco no está muy caro como un rímel de lujo. Está como en medio. Vale la pena. Tiene una fórmula muy muy buena. Para música tengo dos artistas que les quiero recomendar. El primero es un... No sé si sea grupo o un proyecto de música. Se llama Men I Trust. Y ese grupo... Lo voy a decir grupo. Es puras vocalistas mujeres. Raramente es un vocalista masculino. Pero es un pop más relajado. Muy... No sé. Siento como que estoy en un sueño. O como que voy a la playa a relajarme cuando escucho esa música. Dream pop se le diría en inglés. O indie pop. Está bastante... No sé. Relajante esa música. Me gustó bastante su estilo. Es algo diferente. Pero... Diferente... En una... En la mejor manera posible. Y el siguiente artista es alguien nuevo que descubrí gracias al internet. Hablando con gente sobre música. Y es el artista inglés que se llama Tom Mish. Lo tuve que escribir porque no sé pronunciar su apellido. Creo que es Mish o Misk. Pero es un vocalista y músico inglés como les dije. Su estilo es más como jazz. Pero jazz mezclado con... Con hip hop. Es bastante diferente. No algo que normalmente escucharía. Para mí es algo que puedo estar escuchando. Y como que me transporta a otra dimensión. No sé. Su música me recuerda como... A caramelo o a whisky. Es algo con... Ay... Siempre batallo de escribir música en español. Y mi último favorito del mes de agosto es el programa de Netflix que se llama Queer Eye. Ya sé. Estoy súper, súper retrasada. Perdón. Empecé a ver ese programa gracias a mi compañera del trabajo, Maddie. Ella me lo recomendó. Y desde que me lo recomendó, yo y mamá estamos viendo ese programa. Las dos estamos fascinadas con el programa. Me encanta porque es un programa muy positivo. Me encantaron los cinco hombres que salen en el canal. Cada quien tiene su propia personalidad. Pero todos son muy positivos. Tienen una personalidad muy radiante. Cada vez que termino uno de los episodios me siento como que inspirada. Y es algo que no se encuentra muchas veces en los programas de la televisión. Entonces, si les gusta como los canales de decoración, de moda, de cocina. Queer Eye tiene todos esos elementos. Y todos me encantan. Me encanta Jonathan, me encanta Karamo, me encanta Ted, Anthony. Estoy enamorada con Anthony. Ya quisiera que Anthony fuera, no sé, como que mi amigo. Porque estuviera enamoradísima de él. Me encanta como le gusta la comida. Y, pues, obviamente le gusta mucho de los mismos grupos que a mí me gusta. Como The Strokes y The National. Y eso es todo para este video. Cuéntame abajo en los comentarios cuáles son los productos, cantantes o series en la tele que les ha gustado. Me encantaría saber. Si son nuevas, suscríbanse y las veré muy pronto en mi siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Bye.